Que sí, que ya se han casado y han comenzado los problemas familiares dentro del matrimonio de José María y Paola. ¿Quién les iba a decir que su luna de miel se podría enturbiar y empañar por una noticia que nos ha dejado completamente descuadrados? Y es que al parecer Carmen Borrego y su consuegra se llevan a matar. Y todo por una pequeña discusión o una gran discusión que se ha montado y que no sabemos si va a tener remedio o no. Esperemos que solamente ya por el hecho de tener cariño a los novios, las dos lleven el agua a la calma. ¿Y es que qué ha sucedido? Pues que resulta que al parecer la madre de Paola pidió expresamente no aparecer en la exclusiva de la revista Lecturas de la Boda. ¿Qué ha sucedido? Pues que en una de las imágenes se ve a la madre de Paola y está terriblemente enfadada porque cree que se la han jugado. Carmen Borrego se ha intentado disculpar aunque ella no tiene absolutamente para nada la culpa y las aguas están más que revueltas. ¿Tú qué crees que va a pasar? Déjanos tu comentario y seguimos contándote.